¡Adiós! De turero y de soñador Que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna Con la esperanza de ser importante para su región En dos o tres horas llega la niña Mencha, mamá ¿La niña Mencha? ¿Oye? ¿Y tú cómo lo supiste? Porque me mandaron a llamar para que manejara uno de los carros Parece que trae bastantes maletas Ajá, ¿y tú qué haces ahí parado? Ve a vestirte y te vas inmediatamente, ya sabes que el doctor Lavalle es cumplidísimo Necesito la camisa nueva y el pantalón azul Allá en el escaparate está todo planchado, mijo Ahora que si la niña Mencha llega hoy Yo tendré que hacerme presente para lo que se ofrezca Aerolíneas Nacionales, anuncian la llegada de su vuelo 058 procedente de San Francisco Ese es el vuelo, llama a Kike y a las señoras Están tomando algo ahí atrás Como mande, don Enrique LoOP 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 ¿Y esa cara? Parece que estuvieras bravo. Bravo no, niña Mencha. Estoy... ...cansado. ¿Cansado o triste? Gallito, yo sé que estás sufriendo porque me voy. ¿No necesitas disimular? Pero yo te prometo que te voy a sentir... ¡Candir, niña Mencha! No haga promesa que no va a cumplir. Para que me creas. Te voy a dejar este recuerdo. No, no, yo no quiero que usted... ¡Cógela! ¡Cógela, te digo! ¿Y quién es ese pelado tan buen mozo que viene con ella? Se parece a Mac. Ese es Mac Terry, mi amigo Mac Terry. ¡Ey, Mac! Tamaña suerte la de mi prima. Yo con un gringuito así me bailo cinco cumbias, dos porros y hasta un mapalé. Vamos a recibirla. Encárgate tú del equipaje, gallito. Bueno, y ajá, ¿y ustedes dónde se conocieron? Todo fue una casualidad porque yo me subí al avión, busqué mi silla y me sentí a leer una revista. ¿Pero qué me iba a tomar yo el trabajo de mirar quién iba al lado mío? Afortunadamente la luz de llamar a la zapata no le funcionó y tuvo que pedirme ayuda. Entonces empezamos a conversar y descubrimos todo. Eh, Kike, pero no me dijiste que tenías una hermana tan linda. Y no solamente tengo una hermana linda, mira la calidad de primita que tengo. Mucho gusto. Mac Terry, fui compañero de Kike en College. Encantada, puedes llamarme Soar. Mira, él siempre me prometió que venía a visitarme, pero yo nunca creí que fuera a cumplir su palabra. Resolví el viaje de un día para otro. Voy a hacer una gira por cinco países investigando las formas de deporte que se practica en Latinoamérica. Esta será mi tesis de grado para la universidad. Y tú sí crees que te vamos a dejar investigar, hacer tesis y cosas de esas que son tan aburridas, ni lo pienses. Turista que viene a Cartagena, viene pero a gozar. Ay, mi prima que es una parrandera de oficio, ya vas a ver cómo te organiza el horario, ya vas a ver. ¿Y el equipaje? Le di orden a Gallito para que lo reclamara. Él va en el otro carro camino a casa. El hijo de Julia estaba aquí. ¿Y en dónde? ¿Por qué no lo vi? Ajá, hijo. ¿Ya llegó el avión? ¿Y si no? ¿De dónde crees que hubiera sacado yo este pocotón de maletas? Ay, apelado pa' grosero. Esa no es forma de contestar. Respeta a tu madre. Ay, pero bueno. Cuéntanos cómo llegó la niña Mencha. ¿Muy bonita? Ay, qué sé yo. ¿Acaso tenía que haberla visto? Entonces, ¿pa' qué fuiste a la aeropuja? ¿Pa' qué fui? A cargar maletas, eso fui. Y además de todo el equipaje que trajo. Se trajo un municón, un gocaribonito con los ojitos azules y aretes en la oreja. Era, era. Ahora entiendo tus malas caras. Mira, Gallito. Tú puedes haber sido muy amigo de la niña, pero cuando los dos eran pelados. Pero con el tiempo las cosas cambian, hijo. Llegaron! Ay, niña Mencha, qué linda que llegó. Y vino más hermosa que cuando fue Miss Bolívar. Ay, gracias, Dioselina. Hola, Tulia. Cuéntame qué hay de Gallito. ¿El Gallito? Oh, por ahí de Pateperro, niña. Igual de rebelde. ¿Cómo usted lo conoció? Dile que se deje saludar. Bueno, hay que lavar los carros y mandarlos a tanquear. Que Rafa y Gallito te ayuden, Melanio. ¡Guau! Es un lujo tener de fondo playa y mar. Tú manejas yate, Quique. A veces. Mi marido es un aficionado de tiempo completo. Como tenemos el club de pesca tan cerca, siempre tiene la embarcación a la mano. Ay, qué delicia volver otra vez. Después de tanto tiempo, parece como si fuera un sueño. Bueno, voy a ir a ver el frente de la casa, que lo vi como descuidado, ¿ah? ¡Gracias! 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 Andale, yo sé lo que tú fuiste a buscar. De verdad, es una lástima que ese pelado sea quién es. Cuidado, que no te vayan a huir mis papás, que tú sabes cómo son ellos. Bueno, hija, ¿y a qué hora vas a repartir los regalos? Pues si ustedes quieren ahora mismo, porque hay paquetes para todos. O más bien, ¿por qué no mandas llamar a la gente del servicio y nos reunimos en el patio de adentro? Yo no tengo nada que sea allá. ¿Y si me trajeron un regalo? Que me lo manden. Pelado pretencioso. Tú no tienes derecho a hablar así en la casa de los patrones. Ellos han sido muy buena gente con nosotros, para que andes hablando como una persona malagradecida. Tú sabes muy bien que a mí no me gustan las limonas. Y mucho menos que andes encorvada todo el sato día, limpiando la mugre de la gente rica. Pero, ¿y ese cambio tuyo a qué se debe? Ah, Diosa, lo hubiera visto cuando llegó a contarme que la niña Mencha llegaba. Si hasta se puso la mejor pinta que tiene. Mira, los amigos de Menchita ya comenzaron a llamar. En media hora tendremos la casa llena de gente. Necesito que preparen unas picadas, ¿eh? En la de vera hay salami, jamoneta, ceviche, requesón. Ábrete unos enlatados, Tulia. Y organice los licores en la mesita de la terraza. Ajá, gallito, tú no has ido a saludar a la nena. Anda, muchacho, ya te he preguntado ya más de dos veces. Voy enseguida, niña Susa. A mi papá le busqué toda clase de bufandas italianas porque como cuando él va a la finca, él se pone así su pinta de explorador. Y compota y todo. Parece que viniera un zapato y ya lo vas a ver. Ah, qué linda. Esta es mi seda favorita. Mira quién está aquí, Benchi. ¡Gallito! Me alegra mucho que haya regresado, niña Benchi. Niño, pero estás grandísimo. Grande y fuerte. Papi, mira que ya está más alto que yo. Yo quiero un hotel confortable. ¿Y qué queda cerca de aquí? Sí, de eso no te preocupes. Esquí que te lleva más tarde y te deja bien instalada. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, y pensar que cuando yo me fui teníamos casi la misma estatura. Ay, no digas eso, niña Benchi. Me vas a sentir como si fuera un pelado bobo. Orgulloso como siempre. Y cuéntame, ¿sigues entrenando para boxeador? ¿Y cuándo hay tiempo? Espérame. Este es para ti. ¿Te gusta? Mucho. Son unos guantes muy finos. Le debieron costar un poco de plata. Bueno, bueno. Fino o no, son mis primeros guantes de boxeo. Pero ella te quiere, gallito. No, hombre, que va. Ya te vas a poner celosa por esa bobada. Mira, la niña mente atrás de una bolsa llena de coroto. Y le regaló cosas hasta el jardinero. Espérate para que veas. Mira cómo me lucen. Seguro que a ti te prefirió. Oye, gallito. Tú eres lo único que yo tengo en la vida. Por favor, no me vayas a cambiar por ella. Tonta. Diana, vengo a comer. Dímeme rápido, tengo que salir otra vez. ¿Y tú qué haces aquí, Javier? Diana tiene prohibido recibir visitas cuando está sola en la casa. Él ya se iba. Solo vino a mostrarme unos guantes de boxeo que le trajeron de los Estados Unidos. Deja ver. Qué chéveres. ¿Y quién te lo regaló? La niña Mencha Lavalle. La hija de don Enrique. A ver. A ver. A ver quién gana esta. Ya, deja la vaina, Percho Durango. No, no me lo aguanta. Que me lo vente lo digo. Gallito Ramírez, ¿no? Así como te dicen en la calle, ¿no? Gallito Ramírez contra el Percho Durango. Knockout en el primer round. Campeón declarado, el Fercho Durango, alias King Mamagai. Mi comida, te dije. Óyeme bien. No me vuelvas a tirar las cosas por la cara. No vuelvas a hacer eso. ¿Oíste? Lárgate de aquí. ¡Vete a mi casa! Anda, gallito. No me has debido pegar así. Lo siento por ti, Diana. Pero estos guantes me los regalaron para usarlos. Y el próximo que se meta conmigo... ...va a sufrir las consecuencias. ¿Qué pasa? Izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. Derecha, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Ya me dieron quejas tuyas, gallito. Izquierda, derecha. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo del inspector Durango? Izquierda, izquierda, derecha. Izquierda. Ven acá, te estoy hablando y cuando la madre habla el hijo escucha, ¿oíste? ¿Qué le hiciste a Fercha Durango? Le di su merecido para que me dejara de molestar. Le clavé la mano porque él me tiró los guantes en la cara. Izquierda, derecha. Óyeme esto, gallito. Tú me vas a dar esos guantes inmediatamente, porque así te los haya regalado la niña Mencha. Yo no voy a permitir que esa idea maluca que tienes en la cabeza se te mete en el alma, ¿oíste? Dame acá. ¿Pero qué son esas ideas, mamá? Yo no le hago mal a nadie haciendo mis ejercicios. Ah, no, no le hacen mal a nadie. Te hacen mal a ti mismo. Hombre, tú no naciste para esto, Javier. Tú lo que tienes que aprender es a trabajar. Mira a tu hermana Anita. Mírala, mírala. Días y noches pegada del bendito pedal. Días y noches. Mírame a mí, encorvada de tanto lavar ropa ajena. Pero no, tú no. Tú estás pensando únicamente en darte golpe delante de cuatrocientos pendejos. Óyeme. Esas no son ideas para un muchacho de bien. Lo que le hace falta a gallito es el bautizo. Como todavía no ha recibido la bendición de Dios, por eso anda así, todo ese enfrenado. ¿Eso es verdad? ¿Cuándo se ha visto que un muchacho de veinte años todavía está sin cristianizar? La culpa es del doctor Lavalle. Hoy le recordé lo del padrinazgo. ¿Y qué dijo? Que de la semana próxima no pasa. Ese cuento lo estoy oyendo yo desde que tenía cinco años. Que la próxima semana, que el mes que viene, que cuando regresen de Europa. Hombre, yo lo que creo es que don Enrique no me quiere apadrinar. No, no es así. Él si quiere, él tiene buena voluntad. Lo que pasa es que la gente importante tiene muchas ocupaciones. No, ocupaciones. Qué va. Cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. ¿Qué? Vas a ver, vas a ver que de la próxima semana no pasa. Él hoy me prometió que esta misma noche habla con la niña Susa. Le prometí a Tulia que el bautizo se haría dentro de unos días y le tengo que cumplir. Ahora que Mencha ha regresado, todo se facilita. Me parece muy bien, ¿sabes? Ese muchacho no puede seguir viviendo como si fuera un animalito. Quiero que lo bautice el obispo. Después haremos una ternera en la finca para celebrar. He estado pensando en regalarle uno o dos novillos. Oye, pero qué derroche es este. ¿Cuándo se ha visto un padrino tan generoso? ¿Tú sabes lo que valen hoy en día un par de novillos? Precisamente por eso lo quiero hacer. Tulia es muy buena y nos ha servido toda la vida. Sí, nos ha servido, es cierto. Pero le hemos pagado con creces. Caramba, le quiero dar esos novillos al muchacho y se los voy a dar aunque a ti no te guste. Enrique, por favor. No me hables así. Lo único que faltaba es que ahora vinieras a gritarme por culpa del gallito Ramírez. ¿Cómo sigue? Muy mal. ¿Por qué no me avisaron antes? Porque él no lo permitió. Don Pedro, aquí está ya su hermano Enrique. Enrique, ven, siéntate aquí, cerca de mí. Déjanos solos, Tulia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Por eso te mandé llamar. Quiero que sepas algo, hermano. El hijo que Tulia espera es mío. ¿Cómo? No, no, no te sorprendas, no te sorprendas, ni me hagas recriminaciones. Ya no es tiempo para eso. Ese peladito será un lavalle. Estoy seguro que nacerá varón. ¿Tú siempre quisiste un hijo? Es mi secreto. No se lo digas a nadie. Ni mi mujer, ni Soad, mi hija. Deben conocer este parentesco nunca. Pero yo quiero que me prometas algo. ¿Qué? ¿Qué? Protege a este muchachito. Júrame que lo convertirás en un hombre de bien. Te lo juro. Quiero que conserves este documento y hagas uso legal de él. ¿Y esto qué es? Es un documento ficticio mediante el cual yo me declaro en deuda contigo. Y te hago aparecer como el dueño de esta finca. Solo para que no entre en el juicio de sucesión. ¿Y con qué objeto haces esto? Quiero que las palmeras sea para el hijo de Tulia. Necesito que se la des cuando llegue a la mayoría de edad. No antes, ni después. La historia de un buen muchacho que había en mi pueblo Con esa sangre de aventurero y de soñador Que como tanto se fue de aquí pa' buscar fortuna Por la esperanza de ese importante pa' su región Que la escuela y un acordeón fueron su amuleto Los que le daban la fortaleza para ganar Pero el destino cambió su suerte y perdió su vida.